10 de mayo por la mañana Se oyó la alarma en el penal Son las sirenas que han denunciado Que algún recluso se va a escapar Los guardias listos con carabinas Buscan y buscan sin descansar No se dan cuenta que el presidiano ¿Quién sabe cómo pudo escapar? Y hacia motina gente curiosa Frente a una casa triste y somrial Porque adentro están mirando Un presidiario llorando Llorando la inmensa pena Pena triste y fatal Cuando llegan a aprender Tan solo esto les pudo hablar Tan solo esto les pudo hablar Se escucha en la madrugada Un estruendo de terror Gente corriendo en las calles Lágrimas de dolor Debemos ya A la huelga compañero No vayas a trabajar Deja quieta la herramienta Que es la hora de luchar A la huelga diez A la huelga cien A la huelga madre Yo voy también A la huelga cien A la huelga mil Yo por ellos madre Y ellos por mí Contra el gobierno del hambre Contra el gobierno del hambre